Tiene grado de dificultad, ok? Así que usa ¡Vamos! A ver el grito para Luisa Y el grito para Luisa Y el grito para Luisa No lo sé, me están lavando todo Ok, dice que hay algo tío Yo lo he invitado, ¿verdad? Con todo respeto Vamos dice, 1, 2, 3 Quiero ir algo Sigo para recorrer Eso Eso Alicia Yo te pregunto Tengo que no entienden Como nos dejen como yo Tengo que aprovecharse Que en mayo no podemos decirlo ese día ¿Te explica la otra? ¿Segura? Vuelta a ver que dice aquella, ¿no? A ver Luisa Yo te pregunto a quién es ella ¿No te pregunto a quién es ella? ¿No te pregunto a quién es ella? ¿No te pregunto a quién es ella? No te pregunto a quién es ella No te pregunto a quién es ella A ver, traigan unas placas de baño De tanto de gallo, ¿no? A ver Luisa Te regunto a quién es ella A ver Agua Si ¿Segura? Alicia, ¿vale? Señores, ella se llama Alicia Ella se retira y que la porra la salude A ver A ver A ver A ver Lupita Que es uno, ¿no? Eso, chequeo A ver Le vamos a poner Digo, por terminar esto rápido Le vamos a poner un gran dificultad No me tomen el minuto Entonces ven manejo Agárrame tantito la puga Chequen su posición Está muy cabrón, ¿eh? Perdón Está muy difícil ¿Qué, no? Ok Lupita Te voy a hacer un gran dificultad, ¿verdad? Ahí te vas Agármelo de la mano Usted nomás te quise llevar ¡Qué fijo! ¡Qué fijo! A ver A ver Usted me dice Una Usted no sabe ni qué más Pero Me dice Una, dos o tres Se toca Una, dos o tres 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 Es un curraso, ¿eh? Tres vueltos Vengase Dice Una Dos Tres Vale Vale, dale Súper Hasta el fondo Venga 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 Arriba 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 Lupita Súper Llegó Depende Lupita Tres Cualquier Hay la hora Esa Hay con tu raja Aguata la otra otra raza ¿De qué depende Lupita? De qué depende Lupita Se está pegando un pelo gratis que se pone todavía sin agua. Ok, Lupita, ¿qué quieres? Ya tienes... desde el sol te llevaste un poco gratis. Gratis. Ok. ¿Qué te cueres? Ok, Lupita, tú me dices, ¿te puedo distinguir el premio o te podemos dar otras cosas? El cubo ya lo tienes, te lo ganaste. Fíjate, me salió más chiquita cacabrona, ¿no? Lupita, te voy a escoger. Vamos, dale como chabelo. Vamos, dale como chabelo. Ya te llevaste un cubo, ya lo tienes. Si le sigues estando con madre, como decíamos, se llamó, tal vez, te puedo regalar, te puedo dar algo por corteciar al ayuntamiento. Así que te trajo antes de decir, los reginos, muchísimas gracias. Oigan, levanten aplausos con los reginos porque le valió madre la ley este alcohol. ¡Adiós! 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 Por aquí yo le damos un abrazote, contadores y leves, regidores, mis únicos que están por la invitación. Espero que les guste. Porque aparte me dijeron, no cuere gente. ¿Quieren que cuere gente? ¡No hay justo! ¡Quieren que cuere gente! ¡Encueren los erecanes! ¡Adiós! No, porque traen a sus machos, mis viejos. No, por favor. Ok, Lupita. Regresamos que lo pican. Hasta donde lleguen, y cada chufe que le metan, te voy aumentando un premio. Pero tú tienes que decir ahorita hasta que caigan. Si no, pierdo. Tú no estás representante legal en la muchacha, oficial. Ahora sí, todas las que vayan, oye. ¡No! ¿Vienes por tu familia? ¿Están tu papá y tu mamá? ¿O está tu mamá? Por favor. Yo me quedo haciendo, de verdad, que ella no lo vio con su idea del escenario. Que ella tiene ropa de pedo, ¿no? Ok, Lupita, tú decides ahorita, la última, y te llevas el pedo que te mereces, o te sigues llevando frenos por cada copa que te fregues. Señores, ¿quién? ¡Que se fregue la última! ¡Ya llegó la mamá, ya llegó la mamá! ¡Ya llegó la mamá! Señora... Señora... Sí... ¿Ya la última ya? Ah, pues la última... La última ya porque te dio el culo. Yo ahora... No, pero ya así, ya le hiciste los chingalazos. Digo, se me ocurre, ¿no? No, no... Dice que todavía no se le sube. Dice que... Señora, con todo respeto, dice que no se le sube. ¿Usted cree que van a sentir los chingalazos ahorita? Agárrense la mañana cruda, para desayunar. ¿Ya? Ya va. Dote un aplauso que le deis un poco a Lupita, por favor. Ok. Vamos a pensar una cosa. ¡Qué! ¡Qué! ¡Ayúdala a bajar, Toño! ¡Ayúdala a bajar a esa niña! ¡Cállate! ¡Cuánto! ¡Ayúdate! ¡Que el pueblo me salude! ¡Qué! ¡Qué! ¡Como me llena descalzo, todo me puedo comer un pedo acá arriba como los tíos, ¿no? ¡Me vas! ¡Me vas! ¡Me vas bien pincera! ¡Qué! ¡Oye, estoy con sufrida la garrafa! Oye, Toño. Esto raro el audio. Raro el audio. ¿Dónde están esos bueyes? ¿Dónde están las mujeres? ¿Que les vayan como quieras? ¿Que no les mandan el texto de texto? ¿Que levanten la mano? ¿No se escucha la cocina de izquierda? Vamos a hacer una cosa. Les pregunto otra vez. ¿Cómo o quieren meter al efectivo? ¿Cómo? ¿Qué os gustan mi brazo? Ok le vamos a usar la cosa. ¿Le vas a usar la cosa? ¿Quieres camelón? Necesito 5 atos de carrera. ¿5 atos de carrera? ¿5 atos de carrera? ¿4 atos de carrera? ¿Sigue encolviste la cocina? ¿Eve? ¿5 atos de carrera? ¡Quiero el punto audio! ¡Ahora te llamó que sí! ¡Que saluda suena el suelo! El de chamarra de piel tiene cigarros. Tú las tienes en la mano. El de chamarra de piel negra tiene cigarros. ¡Solid! El de chamarra de piel tiene cigarros. Pídenselo. ¡Camarra de piel! ¡Solid! 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 ¡Aquí no son más que me caen aquí! ¡Ahí están! ¡Al primer mato que se le caiga al cielo! ¡Les voy a regalar! ¡No uno! ¡Les regalamos dos comos! ¡Tres! ¡Tres comos! ¡Tres comos! ¡Ven, lo hacen a los! ¡No les voy a regalar! ¡Dos comos! Si quieren tres comos, que se lo ganen, ¿o qué no? ¡Vamos a ver esos diferentes en su catatóvianóvil! ¿Ok? ¡Verdad! ¡Verdad pues! ¡Quedamos en el entendido que van a locar! ¡Una trompa, güey! ¡Supónele! ¡Está bien fácil! ¡Al primer mato que se le caiga, que se hace un beso y lo rico! ¡Hasta afuera! ¡Empezamos a cerrado, papá! ¡Puntela, porque ya a que no se hubiera hecho, póntela! ¡No, no, no, güey! ¡Aquí esperate! ¡Ahí les va... Espérate! ¡Ahí les va la dinámica! ¡Páme a la otra! porque este juego va a tener su realidad. La otra es que la sexualidad así de... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Se empieza! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! 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 ¡Fu Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga.